Elige la vieja Elige un empleo Elige una carrera Elige una familia Elige un televisor grande que te cagas Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales Elige pagar hipotecas a interés fijo Elige un piso piloto Elige a tus amigos Elige ropa deportiva y maletas a juego Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu Mientras llenas tu boca de puta comida basura Elige tu futuro Elige la vida Pero por qué iba yo a querer hacer algo así Yo elegí no elegir la vida Yo elegí otra cosa ¿Y las razones? No hay razones 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 No hay razones